Para hablar de este tema, tengo el enorme, enorme gusto y placer de presentarles a Luis Carlos Díaz, que es periodista, que es profesor, que es activista de derechos humanos y que es también un amigo cercano. Luis Carlos, ¿cómo estás? Acá te saluda Darío Mirraji. Darío, un abrazo gigante desde Caracas, bueno, a unos 500 metros de Las Mercedes. ¿Qué es Las Mercedes? Contanos un poco la historia de este barrio que es tan llamativo. Hace unas décadas era una urbanización de viviendas, sobre todo casas. Luego pasó a ser un sector comercial, sobre todo de restaurantes y fiestas nocturnas. Y desde, vamos a decir, los últimos cinco o seis años ha sido el eje de unos negocios nuevos, en algunos casos bastante oscuros, en su origen de fondos, que han ido gentrificando esta zona. Entonces ya casi no hay vecinos viviendo allá. Ya los locales comerciales antiguos han sido sustituidos por algunos nuevos y entonces es un eje en el que si quieres salir de noche en Caracas no vas a tener muchos sitios, sino ese y algún otro. ¿Qué tienes en Las Mercedes? Locales de lujo, pero en el caso venezolano pasaría a ser hiperlujo, y una infraestructura que se quedó en el pasado. Ahí es donde nos da un poco de risa cuando la BBC hablaba de la pequeña Manhattan, porque en realidad las calles de Las Mercedes en muchas ocasiones están inundadas, la infraestructura está destruida, el servicio eléctrico falla, el problema de las basuras se mantiene. Las Mercedes está al lado del río Guaire, que sigue siendo una cloaca a cielo abierto en Caracas y que huele mal. Entonces es como una suma de desniveles absolutamente obscena y grosera, que te habla también del nivel de piratería de la economía venezolana. La economía venezolana no se liberalizó, no se abrió, no ocurrió nada de eso. Solamente pasó que por la presión internacional que hubo contra el chavismo, ellos han tenido que soltar sectores económicos, han tenido que dejar de asfixiar controles económicos terribles y permitieron, por ejemplo, que hubiese circulación de dólares en las calles, no con absoluta libertad, ahí hay unos límites, pero por lo menos se puede hablar de dólares, antes era ilegal, se liberaron los controles de precios que antes tenían, estaban generando una escasez brutal de productos básicos, y lo tercero es que abrieron los puertos para que cualquier persona que quisiera importar lo que fuese, lo trajera. Es decir, el control estatal sobre la economía se ha ido liberando un poco. Pero ¿quiénes son estos grupos económicos que invierten acá? Grupos económicos que no pueden llevarse el dinero afuera porque están sancionados. Entonces tienes este mercado microscópico de hiperlujo que es sumamente ruidoso en un país en el que los maestros de escuela ganan 5 dólares al mes. Claro. Ahora, está clarísimo todo el panorama que planteas. Ahora, lo que algunos dicen, bueno, a partir de esta liberalización o no liberalización, pero digamos a decir, esta cosa de soltarle un poquito o aflojar un poquito el cepo, vamos a plantearlo en esos términos por parte del gobierno de Maduro, es verdad que se salió de la hiperinflación. La inflación de vuelta se está acelerando, pero estás hablando de un 400% anual, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, ya no de 100.000% anual, como podías hablar antes. Y hay muchos que dicen, bueno, empieza a haber una cierta mejora económica. ¿Es así? ¿Cómo está la mayoría de los venezolanos que no pueden acceder a las Mercedes? Te lo voy a plantear de esta manera. Hay un sector de la economía pequeño, el 5 o 6% de la población, que puede tener ingresos en dólares y un nivel de vida como lo pudieses tener tú en Argentina o una persona más rica que tú en cualquier otro país del mundo. Estamos a la par. Pero en la situación de la Venezuela socialista de hace tres años, no importaba cuánto dinero tuvieses, no había arroz, no había café, no había leche, no había repuestos para los vehículos, no había medicina para los pacientes oncológicos, no había. En el momento en el que el Estado deja de controlar la economía y hay importación de estos productos, ese sector económico puede vivir con algo más de dignidad. Por supuesto, esto sigue siendo una dictadura, no hay libertades, no hay Estado de Derecho, no hay respeto a la propiedad intelectual, en el caso, por ejemplo, de quienes están trabajando en comercio y las libertades del mercado. No hay nada de eso, pero por lo menos tienes productos en los anacales sin hacer cola. Entonces, el nivel de vida de esa población, por supuesto que mejora porque accede a esos productos. Y luego tienes una pequeña economía que son los que le ofrecen servicios a esa clase que puede pagar las cosas. Entonces, por supuesto que los mesoneros de estos restaurantes pueden vivir mejor hoy de lo que vivían hace cinco años. Pero un país no se hace de mesoneros, no se hace de aparcadores de vehículos, se hace con bomberos, se hace con maestros, se hace con un montón de profesionales que siguen cobrando entre cinco y veinte dólares mensuales. Entonces, ese tapón económico es el que sigue expulsando gente del país, el que sigue haciendo que los venezolanos dentro necesiten las remesas de los que se fueron y el que sigue generando unos desniveles tan groseros que hace que haya una Ferrari, pero al mismo tiempo no hay una sola ensambladora de vehículos en Venezuela ensamblando vehículos. Es decir, una persona clase media que quiera comprar un vehículo normal no puede hacerlo porque no hay vehículos nuevos y porque no hay financiamiento bancario, no hay préstamos. Entonces, es una economía que solo funciona para la élite y las migajas que caen para un grupito más. Ahora, ¿cómo se justifican, digamos, los que siguen defendiendo al régimen, los que se siguen identificando como chavistas, este tipo de contradicciones? Digo, que haya Ferrari cuando no hay cuestiones elementales como calles y electricidad para todos. Claro, es que estas son contradicciones que nos dan muchísima risa porque el chavismo vive dos narrativas paralelas. La primera es la victimización diciendo que están bloqueados por Estados Unidos, algo que es mentira, diciendo que las sanciones impiden que la economía venezolana surca, pero en la segunda narrativa te dicen que ellos pudieron con todo. Ellos han vencido los controles, ellos han vencido la presión imperialista, el país está alegre y feliz. Entonces, en este momento, la narrativa oficial es que ellos son la felicidad. Ellos lograron que la gente viviese bien. Ahora, ¿quién es la gente para ellos? Su grupo de amigos, gente que tiene ya más de 20 años en el poder, que por supuesto se ha ido beneficiando muchísimo. Recordemos que en Venezuela se calcula algo así como dos millones de millones, o sea, dos billones de ingresos por petróleo en dólares, dos billones de dólares en español. Entonces, claro, la bonanza que manejó el chavismo y que tenían cuentas en el extranjero y que tenían oro y que tenían un montón de cosas, hoy se la tienen que gastar internamente y es parte de esta economía que ves por acá que es increíble. Luego hay otro segmento, vamos a decir, de gente que siempre ha sido honrada, que siempre ha tenido trabajo bien pagado, y bueno, que hoy puede por fin ir al restaurante, conseguir los repuestos de su vehículo, ir a una clínica, pero eso sigue siendo muy marginal frente al poder del Estado, a la estructura militar. No lo justifican, y no lo justifican porque les interesa que todavía grandes masas de la población dependan de ellos para comer, con la caja CLAP, o dependan de ellos para tener un favor, un cargo político, un cargo de un ministerio. Entonces es una situación de muchísima desigualdad y mucha, mucha obscenidad, porque te cuento algo de las Mercedes que no hay en Manhattan. Estos enchufados no solamente van a los locales a gastar, es que además tienen que mostrar que tienen escoltas, que los escoltas están armados, que sus vehículos son blindados. Entonces, digamos, no tienes la calidad de vida del primer punto, porque tienes que vivir como un narco, escondiéndote siempre, porque estás en riesgo. Utilizaste un concepto que en Venezuela se utiliza mucho desde hace tiempo, pero que por ahí algunos no saben qué significa, y está bueno que lo expliques. ¿Quiénes son los enchufados? Sí, son las personas que están conectadas al poder. Antes se hablaba de la poliburguesía, o de la poligarquía, porque eran los nuevos ricos del chavismo. Es decir, la gente que está en el poder y quienes hacen negocios con ellos. Hoy se llaman enchufados porque también incluye a testaferros. El chavismo utiliza testaferros, presta nombres, o utiliza gente que viene del mundo, vamos a decir, de viejas élites o del mundo financiero, para que sea la cara bonita, la cara, vamos a decir, de alta sociedad que les pueda permitir usar su dinero. En Venezuela se usan esquemas de lavado muy complejos y esquemas de testaferros que incluso llegan a segundo y tercer nivel. Es decir, empiezas a manejar tu dinero que te di yo, pero tú no sabes a quién me lo dio a mí. Entonces, termina siendo una cosa muy rara, en el que de pronto un cocinero abre un restaurante nuevo, pero no sabes quién está poniendo el dinero detrás. Y cuando empiezas a averiguar, resulta que es un funcionario del Estado, un militar, una persona que no debería aparecer en los papeles porque está siendo perseguido en Estados Unidos o en Europa. Ahora, ¿esta nueva burguesía, estos enchufados, reemplazó al empresariado que existía en Venezuela cuando Chávez llegó al poder? ¿O hay parte de ese empresariado que, de alguna manera, se acopló al nuevo orden y continúa hoy manteniendo algunos de los privilegios que tenía antes incluso el chavismo? Por partes, hay que decir que la estructura, la vida empresarial del país se contrajo al 10%. Es decir, tienes una masa de personas que tuvo que irse, que las condiciones aquí no les permitían trabajar y no era un asunto de renuncia de privilegios. Fue que el Estado los quebró, los persiguió, los obstigó. Veinte años después, y con este nivel de conflictividad donde el empresariado era crítico con el poder, estamos observando un cambio desde el año 2019 y 2020 para acá, en el que grupos empresariales ahora se han acomodado al poder. ¿Y qué significa acomodarse? Bueno, no desafiarlo, pedirle favores, pedir ahora políticas proteccionistas como que controlen las importaciones para ellos poder vender internamente, acceder a favores del poder y, por supuesto, controlar el discurso. Ahora el gobierno es un aliado para ellos. Y eso es natural que ocurra porque, como entienden, que es muy probable que Maduro permanezca en la presidencia algunos años más, en lugar de descapitalizarse o tener que emigrar, se están acoplando. Y eso es terrible porque entonces tienes una clase privilegiada económica que tiene, vamos a decir, poder, que tiene tiempo libre, que tenía capacidad de desafiar al poder, ahora ya no le interesa. Entonces se ha convertido como en un grupo muy cínico que trata incluso de apaciguar la protesta de los trabajadores, la exigencia de la gente en las calles, porque además les conviene tener empleados cobrando 20 o 50 dólares de salario mensual es muy atractivo para un empresariado que quiere agregar favores en la economía, en esta economía. Luis Carlos, siempre un placer hablar con vos. Gracias por este tour que nos hiciste acá para The News sobre las Mercedes. Completamente a la orden. Cuídense.